¡Madre mía! Hoy tengo como un día muy liado y ayer por la noche me acordé de una cosa que he estado viendo muchos vídeos de Nick Bear y dice Me predijé ayer todo preparado y nada, lo cojo me cojo un plátano y me voy a entrenar me encanta entrenar cuando está de noche aún no me apetece nada desayunar ahora mismo pero tampoco ir con el estómago vacío tengo esto está bien carbs y electronitos está bien, como para ir bebiéndolo durante el entreno y no quedarte sin pilas venía yo con mi mochilita contenta y de repente me he acordado de que me toca hacer back squat que igual es mi ejercicio list favorite pero bueno lo que sé va a empezar bien el lunes voy a hacer un poco de movilidad con música y a ver si me despierto mira está aquí la bici de Markel que ahora es triatlita está en el centro más o menos tengo un objetivo en back squat que nunca he hecho y son hacer 100 kilos de back squat en la fase anterior casi, 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 casi lo conseguí pero no lo conseguí entonces a ver si en esta fase a ver yo qué sé no sé son 6 semanas a ver si en 6 semanas pues igual sale es que es todo de cerca tío sin embargo hablé con Pablo mi entrenador y hemos decidido que vamos a hacer los porcentajes de 100 porque es que 95 fueron fáciles y 100 no sé qué bueno en fin hoy hasta el 85% y strict pull ups me acaba de alegrar la vida esto qué bien no sé Pongo los hip flexors Como... no se habla en castellano Eso Como... no se habla en castellano Pongo los hip flexors ¿Qué pasa? Ok, ya veo vida me ha cansado bastante pero bueno red hot chili peppers me ha ayudado a sobrevivir 85 de back squat y 20 en 3 millones de discos pequeños de pull up estricta ahí hay 20 kilos vamos a lo siguiente ahora tengo que hacer series 6 series de máximos toast to bar and the rock las piernas al subirla joder 17 15 12 ay eso no se ha sido rp 8 10 10 ha estado guay eh, me ha gustado me cuesta a veces el rp es como raro pero joder me ha gustado, buen volumen en 8 minutos me he estado estuando me queda el medcon y voy a trabajar oh tia puta quedan que hora es bueno antes de que empiece la clase lo acabo igual me ven los primeros de la clase sufrir estos intervalos como una cabriga cabrona pero bueno calleras no bar people ups sin calleras no 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 hostia hostia a ver esta mal osea voy a bajar todo y una 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!